Bueno, profe, contanos qué estamos viendo acá en el fondo. Y la verdad que hoy se disputó unos partidos de rugby demostrativos con una visita de Chile y también con la participación de la escuelita de verano. Seven, rugby seven, con la cancha más reducida. No, 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 cancha completa y de seven. Son siete chicos adentro del cancho. Bueno, contanos cómo surgió la idea de que venga el equipo chileno a nuestro departamento. Y la verdad que el equipo chileno se contactó con nosotros. Hablaron para poder coordinar un día, para poder venir y justo como ellos vinieron a una comitiva para el Festival del Chivo, a la misma vez trajeron a los chicos de rugby, así que los juntamos y bueno, jugamos acá un partidito de verano. Los chicos chochos, ¿no? Que tienen pocas posibilidades de jugar en competencia. Y aparte de ser de local, a ellos les estunciamos un montón, porque viene toda la familia a verlos y todo ese tipo de cosas, porque siempre nos cuesta un montón poder conseguir partidos locales, porque siempre por problema de distancia, viste qué. Bueno, y aprovechando que tenemos acá, hablemos un poquito de la escuelita de verano, que por primera vez se hace en nuestro departamento rugby, pero sin contacto. Claro, se hace el rugby tag, que es un estilo de rugby sin contacto. Se hace con unas cintas y la verdad que está bueno porque participan mixtos, tanto mujeres como hombres. Hoy tuvieron una experiencia de jugar con Chile, Malargue y la escuelita de verano, así que estaban chochos todos, por suerte. La verdad es una idea como para capturar chicos, ¿no? En el deporte. La verdad que nos cuesta un montón cerrar el tema del tabú ese de que ven, que creen que el rugby es igual que el que ven en la tele. La verdad que les cuesta un montón, confían, desconfían un montón de este deporte, así que está bueno que se incentiven en ese sentido. Ni hablar del rugby femenino. Sí, espero que varias nenas se entusiasmen y, bueno, varias chicas, si les gustaría empezar este año, estaría buenísimo para tener un equipo balarguino para representar, está buenísimo. Lo hablábamos de récord, quizás los padres en la escuelita de verano se sienten más con confianza al hecho de que haya una mujer profesora? Puede ser, porque tenemos el instinto maternal y las madres más que nada les gusta dejar a los hijos, a las hijas, en manos de una mujer, creo yo. Muchas gracias y anda a mirar a los chicos porque se van a terminar peleando. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.